Noticias en Arroz con Mango, Raulito, ponte para tu número, mira, a ver. Me pongo. Mira, quiero destacar esta noticia que me encanta y hace un ratito ya conocía de la información, estoy muy feliz por él, y enviarle un fuerte abrazo a mi amigo, actor, tremendo actor, Francis Cruz, quien en algún momento, bueno, va a interpretar próximamente El Gallo. Va a llevar esta obra a las tablas. La gallina y el caballo. No, no, no. El pibio es de la gallina y quien es el caballo. El pibio, el pibio es muy sencillo. Él va a interpretar el caballo. El dramaturgo Rafael Morla, atención aquí, quien es autor, es duro. Cuidado, que no lo conozco. No, qué bueno. Él es el autor de la obra El Gallo. Por la caso. De Cutupulo. Cuidado quién es del mal. Esta obra que trata pasajes íntimos, atención, del gran estadista, don Joaquín Balaguer, pues lleva esta obra a las tablas. Y el gran actor, Francis Cruz, quien va a interpretar a este conocido político, tiene sus historias, tiene dentro de su particularidad información muy puntual. Y es que en algún momento, aunque le hizo fotografías a Balaguer. ¿Qué? Claro que sí. Hay fotos inéditas por ahí. Y pues él va a interpretar el personaje. Para mí, uno de los actores que mejor se desdobla de los actores de teatro es Francis Cruz. Y ojo, no solo de teatro, también en cine. Es tremendo actor. Muy bueno. Le envío mis felicitaciones desde aquí a Francis. Mira, yo quiero aprovechar las noticias con Arroz con Mango. Una noticia que no quería comentar, pero no quería comentar porque este programa es de entretenimiento, educación y no de temas tan dolorosos y pesados como el momento difícil por el que está atravesando el presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco. A propósito de que lamentablemente su hijo fue lamentablemente eliminado físicamente en la ciudad de Houston. Wow. Nuestra condonencia de verdad para Alfredo Pacheco, un tipo chévere. Pacheco, una persona agradable, buena gente, asequible. Y tenía pendiente públicamente hacer llegar nuestras condolencias. Y siguen fluyendo informaciones a propósito de este hecho que sorprendió, que sacudió a la República Dominicana cuando sorpresivamente lo enteramos en un atentado que sufrió y que lamentablemente el joven perdió la vida, el hijo de Alfredo Pacheco. Nuestras condolencias desde aquí para el inmenso gran ser humano, gran persona político, Alfredo Pacheco. Así es. Así mismo, muy lamentable. Y señores, cambiando de información, ustedes saben que Alex Rodríguez, este súper pelotero dominicano, que a mí me gustaría conocer, a mí me gustaría conocer particularmente para ver qué puede pasar. A Aerox. A Aerox, exacto. ¿Está curiosa? Sí, él fue, sí, sí, él es bello, él es bello. Pero Luis Polonia vive aquí. Claro. Está más equible por ti. Esa comparación no va. Él vive aquí, Luis Polonia. Eso no va, eso no se va a contar. Y David Ortiz, que lo confunda con quien con novia. No, David Ortiz tiene a Jenny Bell, está embarazada y todo. Y más nena, te voy a buscar. Tú top tres de pelotero. Te voy a buscar un soltero. ¿A quién? ¿A quién? Otro más. Soltero él. Ah. Vladi, Vladi. Vladi, Miguel. Emilio Bonifacio. Ay, Emilio Bonifacio. ¿Un soltero? Me imagino que... El capitán del Licea, ¿y cómo tú lo sabes que es el boli? Dice, el boli es el boli. Pero háblale del otro del Licea que parece Aquamanca, le dicen a las mujeres. Y Tati, 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 lo terrible. Ay, no, para nada. Pero, oye, me como... El mundo es loco, dice que es con Tati, a mí me gusta. Pero mira cómo es la naturaleza. La naturaleza a la gente bonita no le pone el nombre feo. No. ¿No? Tú no oyes y que... Guau, qué bello es oro, ¿no? Oro no, no. Ni te invoca. No te invoca. Es como... Guau, es un peluche bikinín. Oye, pero bikinín es uno de los tipos más hermosos. Ni manengo. Ni manengo. Manengo de fritura. Ellos no me van a venir. No, manengo no le. Y tú nunca vas a ver que va a ganar el Mr. Mundo, el show. Ay, sí, es verdad, es verdad. No, es verdad. Y como tú eres el ganador del Mr. Mundo, 2004. Sí, el Mr. Guau, guau. Es un galán soterio. ¿Soterio? ¿Soterio? Un amigo llamado Soterio Bravo. ¿Qué verdad? Él mismo se puso de apodo Vidal. Concho, sí. No tiene nada que ver. Pero él dijo, no me lo gusta, me diga Soterio. Soterio es perro. El Vidal. Tú le decías a su verdadero no, Soterio. No, Vidal, Vidal. Oye, Soterio. Con. Pero tu nombre. ¿Te acogió con él? Soterio. ¿Tu propio nombre? ¿Te acogió con él? El Soterio. Vidal. Lo tiene a Soterio. La noticia es que Alex Rodríguez estaba en una entrevista con el gordo Molina y le preguntan por Jennifer López y él dijo, señores, él tiene agnesia también, al igual que dijo Isaura que tiene la Yapor, que él no se acuerda de eso. ¿Qué? Que eso pasó y que él solamente recuerda jugar pelota, más nada. No sé, no recuerda. Es un caballero. Y ya no la juega. Y ya no la juega. ¿Y qué se acuerda? Es un caballero. ¿Y él no se acuerda de Jennifer López? ¿Qué hacemos? ¿Qué ustedes opinan de un hombre que tenga la memoria así? No, no, no. Y que Jennifer le hizo un dico. No le hagas algo tan grande y me tiene el honga a su lado salvaje. Y dame eso. Dios mío. El anillo para cuando. El anillo para cuando. Y ella dice eso. Y que él vino incluso a verla aquí, a Cosalto de Chabón. ¿A qué? No, a Jennifer López. ¿No fue con el cine? No, Jennifer López se presentó aquí. Ah, sí, sí, claro. Y a todos los chabos se inauguró con Fran Sinatra. Sí, sí, sí. Y el presentador fue Jackie Núñez del Rico. ¡Lo sé todo! Eso lo tenía. Y trabajó con Malbañela y Toño Rosario. ¡No! Sí, ellos lo dijeron. Los Rosarios. La familia. Los Rosarios. No, no, pero suena más duro. Los Rosarios pueden decir, nosotros construimos esto. Tenía que dejarlo para cometerse dato. Es un orgullo de ellos. Déjame decirlo. Comete ese dato, Manolo, está bueno. Pero guáltalo. Tampoco el tiempo va a dar. La gente no fue que le prestó mucha tensión. Tú lo repites. Tú lo repites. Pero espérate, no. Un paréntesis ahí, mira. Con lo del gol, el gol de Molina debería tirarse la arriba. ¿A quién? ¡Ay, no! No, es que no hay una cosa más incómoda. Y aplatarlo con un frito. No hay una cosa más incómoda que pille una gente a entrevistarla. Y de lo que todo el mundo quiere saber, esa persona no quiere hablar. Y tú te quedas con media hora de entrevista que rellena. Eso es normal. Eso es lo más común del mundo. Ok, vos háblame de la pelota, entonces. Dime, ¿cuántos hiciste? Sí, es verdad. Tú sabes que eso debe penalizarse. Sí. Si tú, por ejemplo, te hiciste viral porque le diste un pozo de lazo a una gente, Dios libre. Ajá. Y te llaman todo el mundo. No, no me hable de eso. ¿Y de qué vamos a hablar? Exacto. Es de eso. Mi amor, ¿y de qué vamos a hablar? Claro. Para eso te traje. Hay que reconocer que Alex Rodríguez tiene muchos temas. Pero uno de los temas que más llama la atención, y me en un programa, ¿qué de parándula es? Tu relación con una mujer de la parándula. Mañana conseguimos el que agarró la bocina y se la pegó al otro en el concierto de Roche. Y vienen para acá y queremos, vean, ¿qué estábamos pasando por tu mente? Cuando tú agarraste esa bocina, no me hable de eso. Bueno, no sabe qué está pasando por su mente. Que si se ha estado, ¿qué pasó por su mente? Fue el que recibió el bocina. La bocina pasó. Bueno, pasó una bocina por mi mente. Yo no me escuché una bocina. Yo quería que ustedes me llamaron para hablar de mi compra-venta. Adelante. Adelante. Noticias y arrojón con mango. Ya. Soy yo. Oh, pero bueno. Señores, dan de alta al primer paciente trasplantado con un riñón de cerdo en Boston. Ay, sí. Chureta. Señores, el cerdo y su anatomía está dando mucho de qué habló últimamente. Así fue con el corazón. Los otros días ya van dos trasplantes de corazón. Y ahora con el primer trasplante de riñón de cerdo modificado genéticamente, ya le dieron de alta en Boston este miércoles, dos semanas después de la intervención. Informó el New York Times. Richard Sleiman, de 62 años, fue intervenido por cirujanos en el Hospital General de Massachusetts, allá en Boston, el pasado 16 de marzo, en una operación que duró aproximadamente cuatro horas y tras el alta seguirá con su recuperación en casa. Pero entonces dime un asunto, perdón. Le hicieron una transferencia, perdón, le hicieron un trasplante. ¿Qué es una transferencia? Es lo mismo. En vez de económica, digamos médica. De órgano. Le hicieron un trasplante de órgano. ¿Cómo es? Transfíreme. Transfíreme ese corazoncito ahí. Bien. Y económica, carísimo. Le hicieron un trasplante a una persona de un cerdo. De un riñón de un cerdo. De un riñón de un cerdo. Y bien. Y Tani dice aquí el reporte de los doctores, el riñón produce orina, elimina los desechos que produce la sangre y equilibra los fluidos corporales y realiza más funciones claves perfectamente. Mira, tú sabes qué puede ser. Hay cierto vínculo porque mucha gente no sabe que a los estudiantes de oftalmología con que practican es con retina de cerdo. Practican ahí. Claro. Es con eso que es muy parecido a la de los humanos. El cerdo es el animal con mayor parecido al humano. Incluso la piel de cerdo se utiliza. No es lo que queremos. No, la piel de cerdo se utiliza para injertos porque madura. Así, ¿verdad? Hace muchísimos años, claro que sí. Y el pescado también. El pescado utilizan para injertos de quemadura. ¿El pescado? ¿Es verdad? Sí. ¿Las escamas? Sí, sí. ¿Pero el pez cerdo? Sí. No, no, no. El pez cerdo. Porque le pongan mero a una gente. Y piel de pescado también. ¿Tiene serio? Ay, por eso hay gente que huele como a pescado siempre. No, eso es que no se baña. Es el tema anterior. A él es de que lo ven. No, no me pongas salón. ¿Tú huele a pescado? Ponme el salón. Yo me lo pate. Pues me tila. Nunca guzco. Nunca guzco. El salón yo me lo llevo. Nunca guzco. Ponme el salón. Para llevar, por favor. Haren que no, Haren que no. No, pero aclaramos para que después no aparezca un hipersensible. Es una pequeña broma que estamos haciendo, pero obviamente respetamos y pedimos a Dios que a toda persona que sea afectada. Que claro. Por un... Porque más duro. Pongan eso alante, pero lo van a parar. No, yo... Nuestra condolencia para esa persona. Nuestra solidaridad para con esa persona. Y ojalá este tratamiento que menciona Matayuvia, que está interesantísimo, ojalá que sí funcione. Que así como va, pues continúe. Y lo que dice Raulito de la piel del pescado, era más bien de santo, tengo entendido. Nosotros ya le ponen la del cerdo. Tú vas a seguir. Después de él aclarando a este señor, déjalo hasta ahí. Nosotros ya le ponen la del cerdo. Déjalo hasta ahí. Te ganaste el clip. Malvavisco, malvavisco asado. Te ganaste el clip. Señores, el dominicano, nosotros somos espléndidos. Sí. Sí. ¿Qué hicimos ahora? Aquí no descubrió supuestamente Cristóbal Colón. ¿Verdad que sí? Pues déjeme decirle que ahora se está hablando de que un dominicano fue el fundador de la ciudad de Chicago en Estados Unidos. ¿Qué? Oye, ¿cómo va esto? Oigan esto. Supuestamente hay un libro donde se explica todos los detalles de la travesía para dar con la verdadera nacionalidad del fundador de la ciudad de Chicago. Y se cree hasta ahora que ha sido un dominicano que tiene un nombre que para nada lo es, por cierto, pero que él nunca se identificó como si fuera haitiano. Ok, sí. El tipo se llamaba... ¿Cómo que nunca se identificó como si fuera haitiano? No, él dijo que era de origen dominicano, pero se llama Jean-Baptiste. Yo hice un recorrido en Chicago que fui en enero de este año y efectivamente fue un haitiano. Parece que él decía que era dominicano, pero sí, el primero que llegó a Chicago era un haitiano, increíblemente, o sea, al lado de nosotros, la misma isla. El fundador de la ciudad será... Y él decía que era dominicano, entonces. Sí, aparentemente no hay nada que diga que fuera haitiano, pero sí, aparte del nombre, vamos a sacar nombres. Pero resulta que él parece que decía que era dominicano. O que venía de aquí. Una aclaración innecesaria. Le acabo de tirar un beso a la chula. Sí, no, tiene que aclarar. ¿Por qué? Para que sepa un beso a la chula. No, que loyeron. El peor que después se besa. Que el beso soy yo en el aire. A la chula. Bien, miren, tú sabes que el primer inmigrante, por ejemplo, de Nueva York, fue un dominicano. Juan Rodríguez, no Juancito, no. Juan Rodríguez. ¿Y cómo es eso, señores? Llegó. ¿Y tanto odio que no tienen? Los dominicanos rinden más que el moro salado. Sí, sí, sí. Nosotros estamos en todos los lados. Y se hace sentir donde quiera que llegue. ¿Qué haces? Siguiendo en noticias con Arroco Mango, señores. Oye, ¿quién aspira a diputado de Ultramar? ¿Quién? ¿Se acuerdan de Raúl Acosta? No. ¿Oro Sólido? ¿El de la tanquita roja? Ah, sí, claro. ¿Ese mismo? Claro, sí. El de la tanquita roja. ¿Apira? Pero él sigue cantando en la tanquita roja. Ha diputado de Ultramar. Tiene 35 años viviendo en la tanquita roja. ¿Y cuándo ya tiene ese hombre? ¿Quién es? Sí. No, el muchacho. ¿O los 60? ¿O quién? Debe estar entre los 50. Yo escuché un cuadro de comunicación. Él se la fue la trompa con el Zafiro. ¿Con el diamante azul? Ah, eso fue de la época colonial. Sí. Ahí fue que Zafiro dijo, a nadie le importa. Yo tenía dientes de leche cuando ese. Bueno, se le entró con el Zafiro. No, no, no. El Zafiro dijo que se cayó una vez. Ay. Color Visión por un plafón. No. Espérate. ¿Cómo el plafón? Yo te he preocupado. Este tiene que estar perdido. Por un plafón. Ay, hombre. Haga la historia, por favor. Dije que él estaba estorqueando a Vicky Ana. ¿Qué? En un camerino de Color Visión. ¿Y quién es? ¡Bem, Emplein! ¡No! ¡Yo soy! Y ella hizo así, quitó el plafón y dijo, vete el Zafiro. Ellos eran que acordarse de que Vicky Ana era en su juventud una mujer muy hermosa. Los prohibidos. La maidita. Al igual que Olga Lara. Y no se diga nada de Tatisala, que era otra mujer preciosísima. Y el Zafiro que era un picante. A mí me perdió de la gente. Desde ahí. Fulana cuando era una hembra. Pero no era un barón. Sí. ¿Y ahora qué es? Si antes era una hembra. Si era mujer, era una hembra. Dígale linda, porque la fue linda. Tú la veas así, pero ella era una hembra. Ah. Está ir aclarando ahora, maestro. Porque las feminazis le van a entrar. En noticias en arroz con mango, en otro orden, rápidamente. Señores, están usando orina humana. Adiós. Adiós. Ahora, estamos mal, porque en las plantaciones se usa primero abono, y después va a venir con el fertilizante. Y todo el mundo usa el abono. Y nosotros a dar unas harturas de esas. Ay, pero es mejor así, es más natural. Pero la pipí es buenísima, porque también te ayuda cuando te pica una medusa en la playa. Tú tienes que orinar, te arriba. O una pipa. O una pipa. O una pipa. Ay, yo he escuchado eso. Y la pipa también. Y la pipa. Y las avipas. Sí, sí. Te sale el espínico. Oigan esto en noticias en arroz con mango. Win. Fíjame esto. Miguel Céspedes. No, Miguel Gutiérrez. Ay, ay, ay. Cuidado, Céspedes. Y más para noticias que voy a dar, vuelvo a aclarar. Miguel Gutiérrez. Y una bomba. Es para terminar. Prepara la salida. Y quiero escuchar la noticia. Miguel Gutiérrez es el diputado que fue apresado en Miami. Ah, sí. Apresado en Miami. Que fue de visita. No volvieron. Ni va a ir mal a Miguel ahí. Sí, déjame aclararlo. Ese no es Céspedes. Fue condenado a 16 años de cárcel. Sí. Por tráfico de aquello. Pero lo interesante es que él llegó a un acuerdo. ¿Qué? Y nada más le dijo. Él dirá, diablo, ¿y cuánto era que me tocaba? Así que yo no hablaba. Es decir, hablando y llegando al acuerdo. Ok, ya te la acuerdo. Te la vamos a rebajar a la pena. Era de por vida. Ahora, pum, Pablo, está bien. Sí, sí, sí. Se le rebaja lo que él tiene ya. Sí, sí, sí. Pero él no tiene nada. Pero él estaba moviendo muchas cosas. Él movió muchas cosas de sitio. Y negocio. Y negoció. Tú era lo que vivía. Negociando le dijeron, nomás te van a tocar 16. Un par. Qué fuerte. Un abogado que le dijo a un tipo, yo nomás quiero que te congúne. A ver qué yo hago. Señores. A ver qué yo hago. A ver qué yo hago. Te condenaron. Vamos a esperar. Te chupaste 40 años preso. ¿Y qué? ¿Qué ganaron ellos? Y ahora, ¿qué ganaron? Y ahora, ¿qué ganaron? Como dijeron lo de Mantequilla. Así que, ok, Mantequilla preso. Y decía el hermano de él, ok, ¿quién va a pagar? Ay. El preso no puede pagar. El preso no paga. Y afuera, si él quiere, tampoco. Porque no fue obligado que te dio los cuantos. Y que Mantequilla ya está sonriente, ya de nuevo. Un tallito. Sí, tú viste. Salió un tallo. Ven acá. Dice, dice Andy, que ahora él tiene el compromiso de pagar. ¿Y este quién lo paga? Él no va a pagar. Él va a decir, yo me tiré dos. Ya, yo lo pagué con cálcer. Me tiré dos. Wow. Un dinero grande que movió. Ahora, una pregunta, Manolo. ¿Y ese dinero no estará sembrado en un patio por ahí? Pudiera ser. En fundita. Dice lo colombiano. Está reteniendo. Es una caleta. Eso está en una pared, papi. Vamos a buscarlo con un martillo. Hay una botija. Miren, quiero cerrar con esta noticia que me sorprendió un poquito antes de irnos. Dale, sorpresa. Señores, la artista cristiana, me parece bien, me parece chévere. Nancy Amancio, ya que nuestro Diva Stasio, ¿verdad? Sí. Que es un pastor. Sí. Está aspirando a diputada por la circunscripción 3 de Santo Domingo Este. Va a forzar. De mi lado. En la 3. ¿Quién va a forzar? ¿Quiénes están ahí? No, va a forzar fuerte. Es cristiano y tiene que hablar en buto. Es una fase. ¿Quién tiene que hablar en buto, tú crees? Pues tiene que hablar en buto. Y cuando le digan, ¿y qué usted va a hacer? Yo, no mucho, en verdad. Exacto. No, no puede decir mucho. ¿Qué usted va a hacer? Dice, hijo, ¿y qué podemos esperar de usted? Dice, yo lo voy a intentar. Dice que ahí arriba no se hace nada. Y cuando bajen. Me va a dar trabajo, pero no va a poder decir la verdad. Tú sabes que es un lío. Va a forzar. Pero tú sabes cómo. Dios que me está sumando. El problema es que tú, la política, la han convertido en tan clientelista. Lo primero que la gente espera cuando tú vayas al barrio. Y lo mío, ¿qué traíste? Exacto. No, yo traje propuestas. No, no, no. ¿Qué traíste? Porque mira, ahí está con una receta, ahí está que necesitamos una planta, lamentablemente. Necesitamos cinco canatillas y docuna. Canatillas. Sí. No es fácil en las condiciones económicas de inversión y de riesgo que se han vuelto en la política. Y de favores. Uno llega gratis arriba. No, lamentablemente. Tiene que entregar el alma. Y cuando te agarres, ¿y qué usted va a hacer? La obra. Ya, 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 ya. Señores, hasta aquí el show perfecto. Este es el show perfecto.